Poesía Argentina para el siglo XXI Bueno, acá lo tengo, Poesía Argentina para el siglo XXI se llama, el libro que compiló, tradujo y ahora nos va a contar qué más hizo el periodista Andrew Graham Mule que está acá con nosotros A mí me parece muy importante este trabajo porque siempre hablamos de la difusión de la literatura argentina en el exterior y tener traducidos esta antología de grandes poemas de grandes poetas argentinos me parece que es muy importante que esto exista A mí me parece importante Y has trabajado me imagino muchísimo No son muchos años ya No es tarea sencilla traducir poesía y traducirla del castellano al inglés Andrew es absolutamente bilingüe y era la persona ideal para hacer este trabajo pero es un tremendo trabajo Yo estaba viendo algunos poemas y la traducción y digo, se tiene que haber agarrado la cabeza fuerte en muchas oportunidades Sí, pero primero de todo hay que recordar que yo me la busqué Entonces En los momentos más difíciles voy a decir, yo me la busqué Esto fue una locura que yo decidí ¿A vos se te ocurrió? ¿Vos gestaste todo el proyecto? La prehistoria de esto es el año 2000 Estábamos un poeta inglés recién llegado y se quedaba dos o tres semanas y estábamos cenando en la residencia del embajador británico Y este poeta inglés, que a la vez era arquitecto estaba acá por otro trabajo Se quejaba amargamente de que no encontraba en las librerías un libro de poesía argentina Jóvenes poetas quería además en inglés Y yo le dije, bueno, ¿dónde vas a encontrar? En ingleses no vas a encontrar ingleses en español Y esto, digamos, y avanzaba la noche Y el pobre embajador y su mujer eran nuevos en Buenos Aires Entonces ellos no sabían dónde mirar esto Mientras tomábamos tinto Iba creciendo la idea Y finalmente a la una de la mañana Lo voy a hacer yo Está bien, porque para el 2004 se publicó en Inglaterra una primera antología de poetas jóvenes Es decir, lo que pedía el otro Después hicimos una selección de la poesía de Daniel Samoylovich de quien he dependido muchísimo realmente el director del diario de poesía ¿Cómo no? Entonces, y él, digamos, figura no quería figurar como coautor acá entonces figura como que me ayudó pero me ayudó muchísimo En la selección de los poemas En la selección y todas esas cosas Y entonces, esto es, obviamente, sí, empezó en el 2000 Hacía años que venía haciéndolo Y había, hay cosas como, por ejemplo, volverse loco con Lugones que casi toda su obra rima Hay muy poco que no rima Entonces había que recrear la rima Otros, y digamos, hay un hombre para mí muy querido el poeta entrerriano Jorge Enrique Martí poco conocido en la capital pero muy, digamos, muy popular sus canciones, sus poemas han sido llevados a la música Entonces, a él, al pasarlo al inglés le saqué toda la rima porque si le ponían rima en inglés iba a sonar mal Entonces, esas cositas, esas trampas Son grandes decisiones No, lo hice El otro día le llevé un ejemplar a Colón donde vive él Entonces le dije antes de hacerlo Mirá, Jorge Enrique, que te saqué toda la rima Oh, está bien, está bien, entonces No se hizo mucho problema No se hizo mucho problema Están los clásicos autores argentinos los grandes autores argentinos Están Macedonio Fernández, Oliverio Girondo Alfonsina Storni, bueno, Borges, obviamente La lista es larguísima La lista Y llega hasta poetas contemporáneos Sí, empieza con Macedonio, justamente en 1874 en 1874 y termina con Verónica Viola Fischer en 1934 Que ella, bueno, son los años de nacimiento de cada uno Claro, exactamente Entonces cubre 100 años Totalmente arbitrario Bueno, como cualquier selección No lo ha planificado Lo que pasa siempre con estas antologías es siempre va a haber alguien que va a decir no está fulano, está el otro quien quedó afuera Pero bueno, es un recorte, una selección Nadie pretende hacer, no sé, el canon de la poesía argentina No, es decir, yo no sé quién dijo recientemente en un artículo Hay demasiados poetas en la Argentina Y tiene razón Aquí hay casi 70 Pero en la lectura recomendada Al final Además de esos 70 Hay por lo menos 140 más Y al día siguiente de cerrar El volumen ya en la editorial Varias personas me dijeron Pero te falta este, este y el otro Claro, bueno, siempre va a pasar eso Este, pero bueno Bueno, con esto es, digamos Uno sabe quiénes son los amigos Y quiénes pasan a ser los enemigos Uno se crea nuevos enemigos Sí, naturalmente Bueno, está Olga Orozco Por supuesto, Alberto Girri Recordémoslo que hace unos días Se cumplieron 20 años de la muerte De ese gran poeta Y extraordinaria persona además Que fue Alberto Girri Lindísimo Madariaga Juan L. Ortiz Juan L. Ortiz Estuvo tanto tiempo Ahora no está Pero estuvo en nuestra escenografía Mucho tiempo Claro, teníamos un precioso dibujo de rep De Juan L. Ortiz acá en el programa Juan Gelman obviamente Bueno, me voy a olvidar Es tanto No, son casi 70 Así que no lo pasamos Paco Urondo Miguel Ángel Busto Fue estas desaparecidos O sea, es una selección amplia De todas maneras La gran duda Y esto lo cuento como Aunque no me preguntaste Pero lo cuento La gran duda es como suena en inglés Después Es bueno Y hoy Antes de venir acá Y por las dudas Y para Un encuentro de esta semana Este Le pedí a una actriz Mónica Mafia Que me lo leyera En inglés Entonces yo Y Me gustó muchísimo Yo pensaba ¡Qué bueno soy! Yo debo decir Que yo no hablo inglés como Andrew Pero algo defiendo Y algunos yo los iba leyendo En inglés Para escuchar justamente El ritmo La musicalidad Y estaba muy bien Y uno ahí se da cuenta Del trabajo enorme Que es hacer esto Te metiste en una muy difícil Y con muy buen resultado Pienso ¿Cuál es la idea de este libro? Llevarlo afuera Porque yo me acuerdo En la Feria de Frankfurt No sé si el año pasado O el anteaño Había unos preciosos murales En un café Donde había Poemas traducidos De poetas argentinos Era el invitado ¿No? La Argentina A Frankfurt Traducidos por Brian Buhl En 2009 fue En 2009 fue Y después Con Magdalena Failachi En la Cancillería Se hizo un volumen De 40 poetas El año pasado Bueno, claro Eso lo hizo Samuel Lovic En la selección Sí Bueno, porque la idea De todo esto también Es llevar afuera Hacer conocer Y para eso Tiene que estar en el idioma ¿No es cierto? Efectivamente Y este libro Tiene esa ambición De viajar por el mundo Supongo Bueno, ya empieza a viajar Porque apareció En varias páginas Y redes Y blogs Y quizás Y ya están Me llegaron Los pedidos de siempre ¿No? Pero de Slovakia De Moscú Varios de Estados Unidos Así que ya Ya se está moviendo Por suerte Y ahí está la cosa Había que decir Había que contar Había que contar Contar a través de la poesía ¿No? Lo que es la poesía argentina Y eso es lo que me Siempre me llevó a continuar Ojo que No hay dinero en la poesía Si no le pagan a los poetas A los traductores Hay que pagar encima Para que nos dejen traducir No hay dinero en la poesía Qué novedad Entonces Entonces es una obra Digamos De amor Y también un cachito De amor propio Porque una vez que me embarqué Tenía que seguir Era lo que te decía Yo me metí en esto Ahora tengo que seguir Ahora tengo que seguir Yo tengo entendido Me interesa preguntarte esto Se hizo también Con la ley de mecenazgo De la ciudad Hubo un apoyo Por ese lado Sí La ley de mecenazgo Apoyó Saben que tenemos Ley de mecenazgo En la ciudad de Buenos Aires Que eso hace que Las empresas puedan aportar A proyectos culturales Sí Había un dinero Que digamos Que en el 2009 Yo lo pensé Para cubrir Una edición más pequeña Que no era Y la edición esta Fue creciendo 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 Y entonces Estaba Estaba incluido En ese presupuesto inicial La edición Compra de libros Unos pesos para mí Y esto Los pesos para vos Que daros del camino Los pesos para mí Los libros Los pague yo De mi bolsillo Y finalmente El dinero No alcanzó A pagar la edición El costo Lo asumió Totalmente Ediciones continente Con ese aporte Pero digamos Yo tardé mucho tiempo Cuando pedí El apoyo Pero el mecenazgo Es una cosa Que se debería saber más Y el gobierno Debería promover más Bueno me alegré Cuando vi Que tenía el apoyo De el mecenazgo Porque digo Bueno se está Se está llevando a la práctica Acá tenemos un fruto De esto Aunque sea una parte Digo Algo Ahora se hacen estos proyectos Así Por amor Porque realmente Andrew no solo no ganó nada Sino que puso plata encima Trabajó como loco Ustedes saben La cantidad de poemas Que hay acá La cantidad de páginas Que tiene este libro Y lo importante Y lo importante es que está Así que se agradece En nombre de todos Yo agradezco Que ahora está Que por fin está Que por fin Sí Por fin Bueno agradezco estar acá también Bueno yo agradezco eso Poder difundir un libro Como este Es importante que exista Muchas gracias Gracias a vos Andrew Por haber venido Señores nos queda un bloque No se vaya Que enseguida volvemos Gracias